Pues bien amigos, muy buenas tardes, aquí pues un video más, para enseñarles un video donde una caja de 10 velocidades De las Eton de 10 velocidades para que ustedes puedan, cuando ustedes comienzan a manejar para que vean como se puede comenzar a manipular la caja Y que el motor ande desarrollado con sus velocidades normales Entonces para comenzar, como esta es una caja de 10 velocidades, aquí le marca como puede usted manejar la caja Entonces los puntitos negros son la uñita que es para hacia abajo, para comenzar a manejar las cajas de 10 velocidades Aquí le muestra que esta es la primera, ahorita les voy a enseñar para donde va la primera Acá dice segunda en negro, tercera en negro, cuarta en negro, quinta en negro Y entonces les vamos a enseñar porque ya cuando la uñita está hacia arriba Ustedes pueden ver que después de la quinta que es la última Ustedes vienen, les suben la uñita y ya pueden ponerse a sexta, séptima, octava, novena y décima Por eso le llamamos caja de 10 velocidades Pero para comenzar a maniobrar la caja, para sacar el camión Entonces lo que tenemos que hacer es que la palanquita esta, o sea la uña o ranch como todos le decimos Tiene que estar abajo en algunos vehículos En otros pues les hacen cambios de mangueras Entonces las encías quedan hacia arriba y las altas hacia abajo Pero normalmente ya cuando usted ya es experto en manejar cajas Usted cuando usted va a sacar un vehículo Conforme la uñita esta que está acá Usted va a saber si andan las altas o están las bajas Entonces ahorita vamos a comenzar con esta porque esta si las tiene normales Entonces comenzamos Vamos a sacarla acá Pues normalmente para que no le truene la caja Usted tiene que hacer esto Tiene que meter el clutch y hacerle para buscarle una velocidad La más alta Y se viene y le tira hacia la velocidad para que no le truene Entonces comenzamos Ahí va la primera Usted en un vehículo o un camión grande Usted puede sacar la primera velocidad Puede hacerla con clutch Que todos los vehículos tienen que sacarla con clutch En la primera velocidad Pero ya después de la segunda Después de que el vehículo sale Usted ya puede manejarla sin clutch Como pueden ver Va segunda Vamos aquí en la segunda Vamos aquí en la tercera Ahí vamos tercera Como puede ver Como puede ver Cuarta Como puede ver La quinta Entonces esas son las velocidades bajas La quinta es las velocidades bajas Ahorita vamos en esta velocidad Para que usted Quiera que el camión corra más O se desarrolle más Entonces lo que tiene que hacer usted Se le sube la unita Viene Lo acelero un poquito Y va a sexta Entonces Sin clutch No hay necesidad De meter clutch Después de De cierta velocidad Pero si usted No se siente seguro De hacer los cambios sin clutch Entonces métanle clutch Que Que clutch para eso es Va Simplemente que cuando uno Ya agarra un poquito de práctica Uno ya tiene la habilidad De De meterla sin clutch Como puede ver Ahí vamos en sexta Se vamos a meter Séptima sin clutch Ahí va Séptima sin clutch Y también puede meter Octava con clutch Ahí como puede ver Ahí va el vehículo Con una En las velocidades altas Con la Puñita Hacia arriba Entonces Pues no podría Confundirse Porque el camión No le va a salir En sexta A la hora que usted Por si tiene alguna duda Usted va a pensar Pero lo voy a sacar En sexta No Usted a la hora Que usted saque el camión Y lo quiera sacar Como decir En primera Supuestamente Pero si está la uñita Hacia arriba El camión No le va a salir Está con una velocidad Demasiada Y lo que puede hacer El camión Es apagársele Entonces Ahí va a entender Usted Que realmente El camión Está en velocidades Altas Va Entonces Ahí Vamos en octava Entonces Ahorita Les vamos a Vamos en octava Y depende De la velocidad Que usted quiera llegar O el camino O la extensión De De Directo Que usted vaya Está en una recta Lo que va a hacer Usted Que le va a poner La siguiente velocidad Como sería Novena Y décima Ya es un Ya es en una ruta Larga Entonces Ahorita Como el camino Está corto Y hay demasiadas Vueltas Como pueden ver Entonces No le podemos Desarrollar Las velocidades Que tiene el vehículo Pero Si usted se da cuenta Este Es sencillo Es sencillo Manejar estos Estos también Les tienen Hasta freno De motor Como pueden escuchar Es una palanquita Se lo quita Si ustedes quieren O Si ustedes quieren Se lo dejan puesto Solo lo aceleran Y el vehículo Lo mismo No va a cobre El motor Pero si usted va allí Es sencillo Es sencillo Conejar estos Estos también Les tienen Hasta freno De motor Como pueden escuchar Es una palanquita Se lo quita Si ustedes quieren O O si ustedes quieren Se lo dejan puesto Solo lo aceleran Y el vehículo Lo mismo No va a cobre El motor Pero si usted va allí Y le quita La aceleración El solito Vuelve a poner Frente del motor Entonces Para no equivocarse Uno Y no andar Molestando A los frenos De motor Hacia abajo Pero Más que todo Lo que le andamos Enseñando Por el momento Es Como se maneja Una caja Eton Una caja Eton Eton De 10 velocidades Estamos